Oye bro, que onda brother, mira que bonita esta mi novia, a ver Como te atreves baboso, de que estas hablando hermano, yo queria andar con ella, porque estas con ella Yo la vi primero tarado, como es posible que mi propio hermano me ha traicionado Porque estamos discutiendo de esto, la podemos compartir Tienes razón hermano, la compartimos mejor, estaría chido hermano, lunes, martes, miércoles, jueves para mi Y viernes, sábado, domingo para ti, que buena idea Un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento Como una miel que me decía Un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento Como una miel que me decía